Tonto ¿Cómo te pones a dudar? ¿Cómo te pones a pensar Que no te quiero? Tonto Si cuando estás lejos de mí Es tan inmenso mi sufrir Que casi muero Eres Eres mi luna y mi sol Eres mi única ilusión La razón de mi existir Nunca He dejado de quererte Ni he pensado abandonarte ¿Y por qué dudas de mí? Nunca, nunca He dejado de quererte Ni he pensado abandonarte ¿Y por qué dudas de mí? Eres 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 mi luna y mi sol Eres mi única ilusión La razón de mi existir La razón de mi existir Nunca, nunca He dejado de quererte He dejado de quererte Ni he pensado abandonarte Ni he pensado abandonarte Ni he pensado abandonarte ¿Por qué dudas de mí? Gracias por ver el video